Después de haber hablado sobre temas jurídicos complejos que se aplican a todos los procesos por igual, es una cosa útil y necesaria hablar sobre el terreno de la vida diaria de los ciudadanos y hacerlo con el alcalde de San Juan de El Uregancho, que es el distrito de lejos más grande del Perú, porque cuenta, si estoy bien informado, con alrededor de 1.300.000 habitantes, es decir, más que la mayoría de las regiones de nuestro país. El alcalde Jesús Maldonado está con nosotros, esta mañana ha participado en una reunión con la presidenta Dinamo Loarte, con el ministro del Interior y también con el alcalde metropolitano de Lima y unos 20 de los alcaldes distritales de Lima. Señor Maldonado, muchas gracias por estar acá. Usted tuvo que exponer su punto de vista sobre la mejor manera de combatir la delincuencia y asegurarlas a los ciudadanos en Lima. ¿Qué propuso usted? ¿Qué ideas nucleares son las que defendió? Bueno, el día de hoy fuimos invitados, los alcaldes de Lima Metropolitana, a un lanzamiento que tiene el gobierno que ha denominado Compunche Lima, que nos parece bastante saludable para poder reactivar las obras que se han quedado y algunas otras medidas que definitivamente necesitamos emplear. En materia de seguridad ciudadana, San Juan de Lurigancho tiene mucho que decir. Nosotros, lamentablemente, hemos llevado algunas cifras que son durísimas de tener que revelar. Por ejemplo, mensualmente se registran entre 12 y 15 asesinatos por delincuencia en San Juan de Lurigancho, mensualmente. O sea, uno cada dos días. Un asesinato cada dos días. Es así como sucede. Y hace poco, ya lo hemos dicho en varias oportunidades, como un delincuente bajó y mató a diestra y siniestra a mototaxistas que se encontraban en una estación. ¿Qué es lo que hemos propuesto nosotros? Son tres medidas básicas. La primera es que necesitamos abrir un registro de todos los extranjeros instalados en Lima Metropolitana. Voy a hablar de San Juan de Lurigancho. Necesitamos que en San Juan de Lurigancho todos los extranjeros estén inscritos en la comisaría del radio donde viven. Sean o no residentes legales. Sean o no sean. Porque el problema es que un porcentaje de los extranjeros no se ha inscrito porque no tiene documentos o porque no quiere hacerlo. Necesitamos. Y si no lo hacen, tiene que haber una penalidad o simplemente tienen que salir del país. Independientemente de su condición legal, tienen que registrarse. Es una condición que nosotros estamos pidiendo al ministro del Interior para que abran libros en las comisarías. ¿Para qué? Para que le hagan dos preguntas sencillas que le hace usted y a mí cuando salimos al extranjero. ¿Dónde vives y a qué te dedicas? ¿A qué has venido? Porque sencillamente yo tengo aproximadamente 200 mil extranjeros en San Juan de Lurigancho. No sé dónde viven, no sé a qué se dedican, no tengo sus nombres, no hay ningún registro. Entonces, si uno quiere hacer cualquier tipo de medida, usted y yo lo sabemos y cualquier persona lo sabe, primero necesitas data. Saber qué edades tienen, qué géneros tienen, de dónde viene su procedencia. Y no podemos hacer y desarrollar ningún tipo de medidas para poder combatir la delincuencia extranjera si no tenemos simplemente las herramientas del conocimiento. Por ello, queremos de una vez que en las comisarías de San Juan de Lurigancho todos los extranjeros se inscriban y que hagan una declaración jurada de la actividad a la que se dedican. ¿Siete comisarías, no? Son siete comisarías, aproximadamente ocho con la comisaría de mujeres. Necesitamos que se adquiere. Segundo, hemos solicitado al ministro del Interior, en distintas oportunidades, y al día de hoy la presidenta Adina Boluarte lo ha manifestado, es que los policías que se dedican a las labores administrativas salgan a las tareas de patrullaje. Y esto significa que aproximadamente 3.500 policías en Lima Metropolitana podrían el día de mañana cuidar la ciudad. ¿Y quién deben hacer esas tareas administrativas y las comisarías? Esas tareas administrativas deben estar ocupadas por los cargos que ellos pueden sencillamente delegárselo a los trabajadores administrativos, que no necesariamente tienen que ser policías. Pueden contratar y hacer un proceso CAS para que puedan hacerlo, o sencillamente pueden contratar el servicio de policías en retiro, que ya conocen toda la funcionalidad del ministerio y de las comisarías. Necesitamos que los policías en función, sobre todo los de armas, salgan a las calles a patrullar. Porque en San Juan de Lurigancho, con aproximadamente 1.500 policías, y entendiendo que por comisaría aproximadamente entre 15 y 20% del número de policías son de labores administrativas, estamos lo único que haciendo, desperdiciando una enorme oportunidad, que es tener un espacio. O sea, dos, por lo pronto, dos medidas. Primera, una lista con el nombre y la actividad de los extranjeros que se dedican a ellos. Necesitamos saber a qué se dedican. En segundo lugar, me dice usted, retirar a los policías que hacen tareas administrativas para que puedan prestar servicios de seguridad y reemplazarlos por civiles. Y la tercera, que es algo que hemos llevado con la bandera de San Juan de Lurigancho, es que necesitamos declarar a San Juan de Lurigancho en emergencia, por las siguientes razones. Somos el distrito con la mayor cantidad de delitos que se cometen. Somos el distrito donde se ha instalado la mayor cantidad de sicarios. Somos el distrito donde se encuentra la mayor cantidad de bandas organizadas. Y necesitamos utilizar recursos, que es presupuesto, para poder dar más logística a la policía, como ya lo hemos dicho en determinadas ocasiones y en distintas oportunidades a la Policía Nacional. Denos sus camionetas que queremos arreglarla nosotros. Hay comisarías que parecen cementerio de camionetas. Nosotros, municipalidades de San Juan de Lurigancho, las podemos arreglar y las podemos poner a disposición de la policía para el patrullaje. Hasta ahora las seguimos esperando. También con las motocicletas. Segundo, y esto sí podría ser polémico o no, pero lo necesitamos y en la pandemia resultó. Necesitamos el patrullaje de los militares en San Juan de Lurigancho. En la pandemia se hizo muy bien. Y aquí yo quiero descartar lo que probablemente mucha gente piensa. Que van a salir los militares a disparar y van a salir los militares a cazar ladrones. Eso no va a suceder. Lo que queremos es que hagan exactamente la misma labor que hacían durante la pandemia. ¿Y cuál era? El acompañar a la comunidad. El de advertir algún tipo de agresión. El de sencillamente ser presencia disuasiva en determinados puntos donde la delincuencia probablemente sea más fuerte en nuestro distrito. San Juan de Lurigancho tiene un millón trescientos mil y más extranjeros son un millón y medio de habitantes. No somos un distrito pequeño y están matando a 15 personas mensuales. Yo te pregunto algo, Fernando. Si mataran el día de mañana, y no quiero sonar quizá dramatizante, pero si mataran la misma cantidad en San Isidro, en La Molina, ¿tú crees que los medios de comunicación reaccionarían igual con nuestro distrito o sencillamente la policía se pondría el mismo de pie? Yo creo que no. El día, hace unos días, unas semanas, perdón, la Policía Nacional intervino un lugar de diversión, es decir, una discoteca, donde estaban aproximadamente el 90% de extranjeros. Se pudo retener 16 armas ahí, pistolas y revólveres. 16. En una sola intervención. Ese tipo de intervenciones necesitamos que se haga de manera permanente. Necesitamos que se haga de manera sostenida, con la compañía de su alcalde, con la compañía de su serenazgo, pero sin el papel de la Policía Nacional va a ser muy difícil. El día de ayer hubo una balacera en Mangomarca. Mangomarca. En Mangomarca hubo una balacera. Y algunos medios de comunicación se preguntaban, ¿por qué no fue el sereno? Imagínense si va el sereno a una balacera. ¿Será para que haya nuevamente una familia enlutada? Es imposible. Esta es tarea de la Policía Nacional. Y no nos vamos a adjudicar el trabajo y la responsabilidad que ellos tienen y lo reconocemos, por supuesto. ¿Se ha podido detener a alguien responsable de esa balacera? ¿Dónde se produjo y presumiblemente por qué? Fue un asalto. En un principio se decía que era una tienda comercial, no voy a decir su nombre, y después de una barbería. Entiendo que está en un proceso de investigación. Estaba en la altura de Mangomarca y aproximadamente entre las 4 y las 5 de la tarde. Bueno, usted fue entonces con propuestas precisas, no las ha enumerado, hacer una lista con nombre y la actividad de los extranjeros que radiquen en San Juan de los Liganchos, esos son 200.000 personas, nos ha dicho, retirar a los policías de actividades administrativas y utilizar a militares de la Fuerza Armada para el patrullaje de algunas zonas sensibles. ¿Qué respondió el ministro del Interior? ¿Qué respondió la presidenta Boluarte? Bueno, de verdad que nosotros salimos muy gratos de escuchar que la presidenta se ha comprometido que en breve, no ha dicho la fecha exacta, pero va a sacar a los policías que se dedican a las labores administrativas al patrullaje de Lima Metropolitana. Son 3.500 policías que estarían siendo distribuidos en todo Lima. Nos gustaría saber cuántos van a venir a San Juan de Lurigancho, pero ahí no quedaría la cosa. Necesitamos las otras dos propuestas también que puedan ser atendidas, porque aquí el problema es de la complejidad de la criminalidad que le ha dado a los extranjeros aquí en Lima y especialmente en San Juan de Lurigancho. Esa complejidad tiene una explicación sencilla y es que han ingresado bandas organizadas del extranjero con un nivel de especialización que a veces entiendo que la Policía Nacional no les alcanza. Por eso necesitamos más patrullaje y necesitamos también la compañía. Pero en otras oportunidades lo he visto mucho insistir en temas vinculados a la tecnología. Esto respecto del uso de las cámaras de videovigilancia y su interpretación rápida por parte de las diferentes comisarías. ¿No mencioné ese tema? No mencioné ese tema porque es un tema que tiene un proceso. Nosotros estamos haciendo una licitación, por ejemplo, de 50 camionetas, aproximadamente 40 motocicletas. Entiendo que en cuatro o cinco meses ya deberíamos tenerlas. Estamos licitando. También estamos comprando un software nuevo para el tema de las cámaras para poder tener un monitoreo mucho más grande en el distrito. Ese es un proceso que, como toda la administración, lamentablemente es un poco pesada y lenta, pero en breve lo vamos a tener. El tema tecnológico no desarticula bandas. El tema tecnológico previene y identifica al ladrón en el acto. ¿Qué es lo que desactiva bandas? La investigación policial. La investigación policial. Pero tecnológico. Porque eso es interceptación telefónica. Entonces, pero tecnológico en esa especialidad nosotros no podemos hacer. La municipalidad no hace interceptaciones telefónicas. Lo que sí, en todo caso, es que podemos acompañar con toda una serie de logística. Camionetas, cámaras de vigilancia. Estamos comprando unos body cams para colocar a los serenos. Estamos comprando a unos radios tetra. Pero quiero insistir en esto porque este es un tema muy difícil y sensible y quisiera que el ciudadano y que los vecinos de San Juan de Llanche entiendan la diferencia. Cuando hay la balacera del día de ayer en Mangomarca, la pregunta es dónde está el alcalde. Entonces, el alcalde no puede hacer absolutamente nada frente a una balacera como esa y los serenos no pueden actuar frente a esa situación. Lo que tiene que hacerse es señalarle el trabajo de la Policía Nacional y sobre todo de investigaciones para que luego de ocurrido este delito, este grave delito, se encuentren a los responsables. De hecho, ahí viene el tema tecnológico. Vamos a poner las cámaras a disposición, poner la investigación a disposición y lo hacemos. Pero no vamos a poder desarticular esas bandas, ese cubro de cupos, esas bandas organizadas que muchos de ellos, digamos, terminan organizando y desorganizando muchas cosas en San Juan de Llanche. Usted ha hablado ahora de cobro de cupos. ¿En qué sector económico se viene produciendo un cobro de cupos en San Juan de Llanche? Mira, lamentablemente esto data ya de bastante tiempo. Que nació en el tema de la construcción, se extendió en el tema del empresariado y el día de hoy tienes ya no solamente en el tema de la construcción, tienes en los mototaxistas, que en San Juan de Llanche son alrededor de 30 mil mototaxistas. Hay 30 mil mototaxistas. Entre formales y informales, aproximadamente 30 mil mototaxistas. Ellos vienen siendo objeto de amenazas del cobro de cupos. Los comerciantes ambulantes, los pequeñitos, los chiquitos, los que trabajan al frente de una vereda, también lo hacen. Pagan un cupo para poder estar en la vereda o en la vía pública sin que los molesten los delincuentes. Y el otro ya tiene algunas cosas complejas que para nosotros es muy complicado, como fue el tema de la prostitución, por ejemplo. Tenemos calles donde se han metido los extranjeros y ahí están cobrándole cupos a las personas que son explotadas sexualmente y nosotros no podemos intervenir más que ahuyentar, cerrar la calle, entrar a, digamos, a disuadir. Pero ahí tienen armas. Los vecinos salen y a veces les reclaman porque se paran en su puerta. Y viene un extranjero y les enseña una pistola. Y no pueden hacer absolutamente nada contra eso. Y ahí es donde tienen que tener el trabajo. Por eso insisto con el trabajo de la inteligencia. Y ahí, por ejemplo, podríamos poner a los militares. No para que los ataque, para que disuadan. Sencillamente, con su presencia yo creo que puede reducirse la percepción de la inseguridad en muchos lados del distrito. Y por eso insisto con la declaratoria de emergencia en San Juan de Urigancho. Y no se le ha dicho no. Más bien, ¿está esperando usted que la presidenta autorice la declaratoria de emergencia para que haya más presupuesto y se autorice que usted implemente estas medidas? Este primer paso y esta medida de poder sacar a los policías en las labores administrativas para el patrullaje nos da la señal de que estamos avanzando. Nos da la señal saludable de que el gobierno está del lado del ciudadano y que está conversando con sus autoridades. Espero y confío que estas otras dos medidas también sean atendidas y que en breve San Juan de Urigancho ya sea atendida por la seguridad. Alcalde Jesús Maldonado, muchas gracias por su presencia. Muchas gracias por la oportunidad. Ha hablado de manera muy clara sobre el contenido de la reunión que ha sostenido hoy con la Presidente de la República y con el Ministro del Interior. Ojalá que se haya la manera de evitar que se generalice el cobro de cupos como ha pasado en otras ciudades, como Trujillo, donde al final prácticamente todos los que producían un poco de dinero tenían que pagar cupos para no haberse expuesto a amenazas. Y ojalá que sus fórmulas sean las que más éxito tengan. Tenemos que intentar todo. Tenemos que intentarlo. Alcalde, muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias. Y mucho éxito a la cabeza del distrito, repito, más poblado de nuestro país. Ha sido Jesús Maldonado, alcalde de San Juan de Lure.